¿Qué tal? Soy Josamel Caballero de Psychoatrip Adventures y en el día de hoy tenemos un día especial, vamos a hacer una exportación aquí en vivo, donde vamos a estar en este bosque, aparte de los recorridos que podemos hacer en nuestros paquetes turísticos. Aquí vamos con los niños, ya que siempre es importante que los niños tengan contacto con la naturaleza y así aprendan a respetarla y a cuidarla y sepan bien cómo convivir con la naturaleza y cómo adaptarse a los diversos sistemas y ecosistemas que hay, a los diversos ambientes que hay, vemos más adelante. Continuamos aquí esta exploración el día de hoy, nuestros pelados, mis hijos, para que aprovechen un día antes de que se acaben las vacaciones y ya van aprovechando para esto más adelante, les vamos a mostrar lo que debe tener por lo menos un equipaje, una maleta, una mochila para un día de campo. Tienes que tener algunas cosas importantes que ya más tarde vamos a mencionar. Así que bueno, ya estamos aquí aproximándonos al lugar donde vamos a acampar, nos vamos hasta un momento para compartir con ustedes. Esto es Cerro Punta, Chiquiquí, Panamá, para el mundo. Bueno, lo prometido es deuda, aquí tenemos más o menos lo que usamos en las mochilas diarias para un tour o un trill de unas 4 ó 8 horas. Tenemos por aquí, bueno, por aquí tenemos bloqueadores, este referente de insectos trabriciador, estos dos referentes más, para limpiarse de manos, Anthony Tyson, el desinfectante de manos. Tenemos por aquí unas galletitas o power bars, barras energéticas, fruta, lonche, aquí tenemos algo importante. Como estamos en estos bosques, nunca hacemos para andar a llover, tenemos aquí el poncho, aquí tenemos los libros de aves y animales aquí de Panamá. Tenemos un pequeño botiquín para un día con puritas, periódicos, pastillitas, así ya saben, cosas de emergencia como dolor de estómago o algo así. Bueno, este básicamente lo que trae una mochila diaria, aquí tenemos el camel pack, donde cargamos la proyección de agua, barril de agua, jugo de naranja y para tomar aparte de la naranja natural, saben que la naranja es buenísima para, es que se van por lo menos de acampar o de gira, que le avisen siempre a alguien que van para allá para que estén anuentes y pues lo esperen y en caso de que se pierden ya sabemos. Así que está lo prometido, el day pack, la mochila de un día para acampar, el super tip pack. Tienen que visitar nuestra página web, el super tip aprecioso.